Hola compañero, compañera Dera, ¿cómo estás? Hoy estoy plena, me siento maravillosa, estoy acá en el patio de mi casa disfrutando de la naturaleza, de los árboles, de los pajaritos, de los perros, de la naturaleza y tengo muchas ganas de decirte algo porque estaba pensando en eso y dije, te lo voy a transmitir, por ahí a vos te sirve el consejo que te quiero dar es justamente que tengas en cuenta que tengas en cuenta la continuidad de tus actos porque muchos de nosotros pensamos en alcanzar grandes logros pensamos cuando sobre todo empieza un año nuevo estamos diciendo cuánto alcancé, cuánto me falta pero estamos dejando pasar de largo la continuidad eso que pasito a pasito haces perseverante ¿y sabes por qué es importante? porque la perseverancia es el verdadero es el primer escalón del éxito es el verdadero porque vos podés lograr cosas muy importantes una vez te esforzás muchísimo y lo lográs ¿y sabes qué? después, más adelante, cuando seas muy viejito cuando estés por dejar este mundo no es lo que va a contar sin embargo, lo que siempre cuenta lo que siempre suma es lo que hicimos día a día lo sencillo cuando el amor, el disfrute de la vida la perseverancia en el trabajo la perseverancia en ser mejores personas cada día cuando vos querés alcanzar algo y pasito a pasito lo vas logrando va siendo, ya te digo esa continuidad lo que sigue, lo que continúa eso es lo que va a darte orgullo, tranquilidad, paz y cuando nos toque irnos de este mundo podamos decir este di lo mejor de mí disfruté de esta vida maravillosa disfruté de todo lo que me daba la vida y fui perseverante ¿si? fui perseverante tuve continuidad me costaba hacer algo por eso siempre aconsejo hacer lo más difícil primero y después relajarte y disfrutar ese es el mejor consejo creo yo que uno debe tomar de esta vida esta vida es corta si la ves de un punto de vista pero es bastante larga si la ves si ves que todos los días son una oportunidad para disfrutar puede llegar a ser súper, súper disfrutable y así como yo en una reposera estoy acá en el fondo de mi casa disfrutando de la vida y no me hace falta absolutamente más nada por eso lo estoy compartiendo con vos ojalá, ojalá que te llegue el mensaje nos encontramos entonces en un próximo video chau, chau